Unión de hojas de yeso. Los trabajadores realmente talentosos se encargan rápidamente de las tareas de la obra y consiguen siempre resultados de la más alta calidad. A veces estas personas entrenan a otros constructores. Vamos a mostrarte las clases de un maestro de construcción. Realiza una demostración de la técnica correcta de conectar dos hojas de yeso entre sí. Por supuesto, en el proceso de construcción se utilizan placas de yeso de un tamaño mucho mayor. En este caso, se eligió una placa de yeso de pequeño tamaño para simplificar la demostración. Durante el trabajo, el maestro utiliza una espátula afilada, masilla, así como una cinta de papel especial. El primer paso es llenar el contenedor con masilla. Cabe destacar que debe tener una consistencia suficientemente espesa. A continuación, la masilla se aplica directamente sobre la junta. El maestro mueve la herramienta de arriba hacia abajo para que la capa de masilla no sea demasiado ancha. El material se aplica en una capa gruesa y se distribuye uniformemente en un movimiento horizontal. Durante el proceso de trabajo, el maestro se asegura de que no quede ningún exceso de mezcla en la espátula. Si se seca, causará problemas con la aplicación. Finalmente es hora de aplicar la cinta de papel. La pieza del tamaño adecuado se humedece, lo que mejora la adhesión de los materiales. Desde el centro hasta el borde, el maestro presiona la cinta con la espátula para que se pegue lo más firmemente posible. Ahora, lo único que queda por hacer es dejar que la costura se seque durante la noche y aplicar otra capa de masilla. Limpieza de techos. Y ahora te mostraremos un equipo de profesionales que realiza un trabajo tan difícil y peligroso como la limpieza de techos de la forma más rápida y eficiente posible. El secreto del éxito de estos trabajadores es la interesante elección de las herramientas de limpieza. Todas las operaciones se realizan con una pistola que rocía agua bajo presión. En los círculos profesionales, la operación se conoce como lavado a presión. En términos generales, este método permite eliminar los contaminantes más problemáticos, como la cal, el óxido, el hollín y la resina. El chorro de alta presión puede incluso eliminar una capa de pintura de la superficie. En nuestro caso, sin embargo, los maestros utilizan agua y una presión relativamente baja, de hasta 34 megapascales. El tratamiento cuidadoso de la superficie no deja rastros de polvo, suciedad o vegetación. Los beneficios de este método de limpieza son también el respeto al medio ambiente, ya que se utiliza agua sin aditivos químicos. La alta velocidad y la facilidad de uso son otras de sus ventajas. AISLAMIENTO DE LOS CIMIENTOS La espuma de poliuretano es un plástico espumoso y poroso que tiene propiedades de aislamiento óptimas. Se pega bien a la superficie, es decir, no necesita ser fijado. La superficie tratada es continua y sin costuras. Cuando el maestro rocía espuma de poliuretano sobre la superficie de la pared, el material se expande, llenando absolutamente todas las grietas y aberturas. Se adhiere firmemente a la superficie y bloquea los flujos de viento. Como puedes ver, el procedimiento de aplicación es simple y rápido. Los maestros eligen la espuma de poliuretano como material aislante, también porque tiene una alta resistencia a la pérdida de calor y proporciona un excelente aislamiento acústico. Por cierto, hay dos tipos de espuma de poliuretano, de célula abierta y cerrada. En este caso se utiliza la variante más cara pero más eficaz. El material de célula abierta es elástico y el material de célula cerrada es más rígido, es decir, el procedimiento que se ve en la pantalla aumenta la rigidez del diseño. Este tipo de material es ideal para el aislamiento térmico exterior, ya que no absorbe la humedad. Instalación de un suelo. Ahora te mostraremos la forma en que ingeniosos trabajadores colocan rápidamente el suelo en la terraza. Como materiales se utilizan tablones especiales, así como soportes ajustables. En la mayoría de los casos, este método de pavimentación se elige cuando es necesario nivelar superficies de diferentes alturas. Esta solución patentada se utiliza incluso cuando es necesario colocar el suelo sobre una superficie no preparada, o como en nuestro caso, si es necesario elevar la terraza al nivel requerido. La nueva construcción se instala sobre un suelo de baldosas ya existente. Como puedes ver, los soportes son de plástico. Este material no fue elegido por casualidad. El hecho es que estos soportes son la solución más práctica en comparación con los soportes de metal y madera. Esto se debe a que no se pudren, no se ven afectados por la humedad y no son propensos a la corrosión. El talento de los trabajadores queda demostrado en el uso de una tecnología que acelera la instalación de tres a cuatro veces. Además, la construcción se puede desmontar y volver a montar en cualquier momento. Los cables y las tuberías se colocan fácilmente bajo el tablero de la terraza. Instalación de suelo vinílico La elección de los materiales de acabado para el interior de la casa debe ser igual de cuidadosa que la elección de los materiales para la decoración exterior. Una opción que es estéticamente agradable y tiene un excelente rendimiento es el suelo vinílico, o como también se le conoce, baldosas de PVC. Es el material usado en este vídeo. Este recubrimiento de suelo de alta calidad, que parece madera natural, es agradable y cálido al tacto. Una característica interesante del material es la capa superior de protección, gracias a la cual los paneles conservan su integridad y atractivo aspecto durante mucho tiempo. Hay varias maneras de instalar el recubrimiento. En este caso se eligió una baldosa con un sistema de fijación patentado. Esto hizo posible utilizar un método de instalación más sencillo, pero primero el maestro pone un substrato especial en el piso. Tiene propiedades de insonorización y retiene bien el calor. El sistema de fijación que mencionamos se compone de protuberancias y ranuras en los bordes de las baldosas. De este modo el maestro solo fija las partes nuevas del suelo a las ya instaladas. Cuando la protuberancia entra en la ranura, se oye un clic característico. De esta manera el maestro se da cuenta de que los elementos del suelo están firmemente fijados entre sí. Perforación y corte de metal. La fabricación manual de piezas metálicas complejas es posible pero difícil y requiere mucho tiempo. Es mucho más fácil y eficiente utilizar equipos especializados como el que se ve en la pantalla para producir las piezas de trabajo. Esta punzonadora es el modelo MX700 de la empresa española Nargesa. Es una prensa perforadora hidráulica capaz de presionar el metal con una fuerza de más de 70 toneladas. Una serie de características estructurales interesantes como una amplia encimera y una gran longitud de carrera confiere en versatilidad a la herramienta. Maneja una amplia variedad de tareas. Por ejemplo, realiza agujeros, curvas, cortes, dobleces y más. La máquina puede trabajar con metal en chapas, tiras, tubos, perfiles en L y U. Incluso los agujeros que hace la máquina pueden tener diferentes formas. Pueden ser redondos, cuadrados u ovalados. La herramienta de trabajo cambia en tan solo 30 segundos. Por lo tanto, el uso de esta prensa aumenta significativamente la productividad. ¡Hey! Deja la pereza, es hora de activar tu cerebro. Bienvenidos al canal Brain Time. Increíbles hechos del pasado, del presente e incluso del futuro. La fuerza de la naturaleza y de los animales salvajes. Hechos asombrosos y misterios sin resolver. Encontrarás todo esto y mucho más aquí. Suscríbete, no te arrepentirás. Suscríbete, no te arrepentirás.